Tenemos que anunciar, antes de que os vayáis, se que hace mucho calor, ¿verdad? Pero os tengo que anunciar una cosa muy importante. ¿Queréis saber cuánto dinero hemos recaudado en la noche de hoy? ¡Sí! Pues vamos allá. Señoras y señores, la cantidad recaudada en esta noche, solidaria, en la Gala Benéfica por Alexandra y a toda su familia, claro está, ¡2.371! Solamente antes de irnos, daros las gracias por estar aquí y que ojalá se sigan celebrando actos tan importantes para ayudar a esta familia, Alexandra. Te queremos mucho desde aquí y un saludo para Madrid que estáis ahí y sobre todo a todos ustedes, querido público, por estar aquí. Besos para toda la familia de Alexandra y que ojalá salgan adelante. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.